Bienvenidos a un review más de Oh My Geek. Hoy hablaremos acerca del TV Live Hub de Western Digital, un centro multimedia que además tiene un terabyte de almacenamiento. Este dispositivo aporta una experiencia interesante pues no sólo brinda el acceso a diversos contenidos a través de su conexión a internet, sino que gracias a su capacidad de almacenamiento puedes reproducir los archivos multimedia de tu biblioteca personal. Visualmente el TV Live Hub es bastante sobrio, una caja negra con un acabado sencillo pero elegante. Los menús son fáciles de usar gracias a que el software indica mediante mensajes en la pantalla cuáles son los pasos a seguir para realizar cualquier acción. Además los botones del control remoto pueden programarse para funcionar como accesos directos a archivos y carpetas. Algo interesante del TV Live Hub es que crea automáticamente una copia de seguridad de tus archivos multimedia, por lo que puedes apagar el equipo y seguir teniendo acceso a ellos a través de la red doméstica. Pero eso no es todo, también puedes subir fotos a Facebook desde el dispositivo y hasta personalizar tus fondos de pantalla. Una de las cosas no tan agradables es que pasar info de un dispositivo al TV Live Hub dura demasiado y al intentarlo varias veces se nos quedó pegado. Pero eso no es nada comparado con que no tiene wifi incorporado y por ende debes comprar un cable de red adicional o si lo prefieres un adaptador para conectarlo a internet. Recomendamos el TV Live Hub para personas que tengan una gran cantidad de contenido multimedia almacenado en su computadora y que quieran tirar todo en una caja y ser capaces de conectarse a un televisor y reproducir todo desde ahí, al mejor estilo cine en casa. También esta podría ser una buena opción para gente que suela compartir su contenido con otras personas dentro de una red local o para quienes cuentan con contenido en múltiples formatos y quieran reproducirlo en un solo sitio. Aunque este es un dispositivo bastante atractivo, consideramos que el TV Live Hub salió un poco tarde al mercado, ya que hoy existen otros aparatos que ofrecen servicios similares a un menor precio, por ejemplo el Apple TV, cuyo precio ronda los 99 dólares. Además, si tienes una computadora y un cable HDMI, puedes hacer uso de la mayoría de los servicios que este Hub ofrece, sin la necesidad de comprarlo. Eso sí, el elemento diferenciador del TV Live Hub es que cuenta con 1 terabyte de almacenamiento. Nos vemos la próxima en otro review más de Oh My Geek. ¡Gracias!